Estilo elegante Amancio Velázquez de la Arma Voz y sentimiento Creador de sus propias canciones Juvenal Orgoñez Villalba Hoy empezó un nuevo rumbo en vivir Porque en ayer te has alejado de mi lado Anda nomás y no trates de detenerte Mi corazón pronto encontrará un nuevo amor Si estoy llorando no es porque sea un cobarde Sino porque me has llevado a la desdicha Deja sangrando este corazón que te ama Anda nomás y no trates de detenerte Ay corazón, corazón Si alguna vez lloré por ti No fue por cobardía Fue por un sentimiento Franco y sincero Franco y sincero ¿Lo que dices? El mito Ponce Si estoy llorando no es porque sea un cobarde Y no porque sea un cobarde No porque me has llevado a la desdicha Deja sangrando este corazón que te ama Anda nomás y no trates de detenerte Corazón, no seas cobarde Corazón, no seas cobarde Corazón, nunca te rindas En brazos de otro cariño Hallarás paz y consuelo Corazón, no seas cobarde Corazón, nunca te rindas En brazos de otro cariño Hallarás paz y consuelo Como dice Vamos a bailar, vamos a gozar A vacilar, a zapatear Así, 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 así Los inmovables del Falcor El grupo más humilde, más sincero Pero también el más chévere ¡Dale, dale! Para Yolanda Núñez Romero Nuestra princesita de Tiyabamba La familia Muñoz Valencia Salud, Eber Muñoz Y también la familia Bravo Max Leo Por el Cusco Muy muy unispa, muy muy unispa Y dónde están las chicas bonitas Que muevan la cadera, que muevan la cintura Así, así ¡Sí!